Junto a ti morirá como un niño quiero estar Tómame en tus brazos y amé en mi caminada Junto a ti morirá sin que me enseñes a rezar Más me transparente y en mí te va Madre, 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 madre Gracias madre mía por llenarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre, madre Madre, madre, madre Madre Vamos a darle fuerte un aplauso a nuestra Madre Santísima Gracias Aplausos Aplausos